hola de nuevo a todos qué tal estáis hoy os traigo cuatro recetas de empanadillas caseras son muy fáciles de hacer unas empanadillas de jamón y huevo unas de jamón y queso otras de pollo y estas últimas dulces de manzana y además las vamos a preparar con la masa casera que os dejé en el vídeo anterior así que directamente nos vamos a ir por el relleno vamos a empezar por las empanadillas de atún y huevo espero que os guste mientras nos enfría la masa y reposa podemos hacer el relleno cocemos los huevos los pelamos y nada vamos a hacer también un refrito de cebolla sobre todo si vamos a utilizar tomate frito de lata pues es mejor que le demos un toque y la cebolla lleva perfecto así que nada hacemos un refrito con un poquito de aceite sal y ponemos la cebolla bien picada y cuando empieza a coger color le añadimos el tomate que tenemos la cebolla ya bien blandita y empieza a coger color simplemente añadimos el tomate frito mezclamos y lo tenemos listo si queréis si tenéis niños podéis triturarlo para que no se note la cebolla pero que tenga el sabor si no lo podéis dejar tal cual como veis también la cebolla es opcional si no le queréis echar no tenéis por qué echarle bueno ya lo tenemos tenemos los huevos cocidos el atún bien escurrido y el tomate como veis aquí con la cebolla ahora simplemente tenemos que mezclarlo todo y que quede bien desmigado para poderlo meter dentro de nuestras empanadillas así que nada echamos el atún y con la ayuda de un tenedor pues desmigamos y con el huevo igual lo echamos y con la ayuda del mismo tenedor podemos ir machacándolo un poquito echamos el huevo y con el mismo tenedor como os decía vamos aplastándolo y que queden como migas y hacemos lo mismo con el resto una vez que lo tenemos todo bien mezclado y así hecho miguitas pues le añadimos el tomate frito con la cebolla y nada dejamos que se atempere mientras vamos a darle forma a nuestras empanadillas a la masa de nuestras empanadillas vamos a rellenarlas echamos una cucharada de relleno más o menos en el medio así como digo estas van a ser de tamaño pequeñito van a ser casi de dos bocados casi de boca bueno pues echamos una cucharada una vez que las tenemos ya rellenas las cerramos hacemos presión en los laterales donde se unen y con la ayuda de un tenedor le damos formación presión como os digo para que no se salga el relleno así a ver aquí para que lo veáis mejor simplemente llevamos este extremo hacia el otro que quede limpio así y ahora con la ayuda del tenedor le damos forma así haciendo presión hacemos lo mismo con el resto y mientras tanto encendemos el horno a 180 grados para que se vaya calentado ya tenemos aquí las empanadillas como veis tengo la mitad si hacéis de ese tamaño las hacéis pequeñitas os saldrán 40 si hacéis medianas aproximadamente 20 ya sabéis que es aproximado bueno una vez que las tenemos aquí puestas ya en la bandeja de horno vamos a pintarlas con huevo si queréis ya sabéis que se pueden freír en ese caso que estén bien frías así que nada con el horno caliente a 180 grados vamos a dejarlas unos 10 minutos aproximadamente hasta que veamos que están doradas y nada las tenemos listas para comer como veis muy sencillitas si la hacéis en aceite a 100 aceite bien caliente o en la freidora y freír hasta que estén doraditas y nada listas volvamos con ellas al horno como se había dicho 180 grados hasta que estén doradas aproximadamente 10 minutos ya sabéis que el tiempo es orientativo así que vamos al horno pues después de 10 minutos en el horno las tenemos listas para comer dejamos que se atemperen y no las podemos comer ya sabéis que si queréis se pueden también freír bueno pues tenemos aquí la masa y como veis como las empanadillas son bastante grandes vamos a poner una loncha de queso por empanadillas la partimos ya que se tiene que quedar es importante que se quede dentro vale así que la partimos en varios trozos si queréis también se puede utilizar el queso este que viene ya fundido tipo tipo de lanchetes pues ese también se puede utilizar bueno cortamos así ahora sumó del queso y lo ponemos encima y encima del queso echamos un puñadito pequeño de jamón sin pasarnos vale así y luego tenemos que cerrarlas bueno pues como veis repartimos más o menos el jamón por todas las empanadas empanadas que nos empanadillas perdón que nos hayan salido y ahora lo cerramos con mucho cuidado cogemos de un extremo metemos el relleno si hace falta hacia adentro y como os digo cerramos con los dedos hacemos un poco de presión en los bordes para juntarlos y como es una masa pegajosa se van a pegar muy bien como veis podéis trabajarlo con las manos para que lo veáis mejor voy a girarlo mirad me pone colocamos el relleno así en el centro y llevamos una de las puntas hacia la otra punta si hace falta empujáis el relleno vale lo metéis hacia adentro y con la punta de los dedos vais presionando para cerrar los bordes una vez que están cerrados con ayuda de un tenedor hacemos presión de esta forma y así se va a quedar la marca típica de las empanadillas y además vamos a cerrarlos bien después lo pintaremos con un huevo y lo meteremos en el horno que tenemos que tener caliente a 180 grados así que mientras terminamos las empanadillas encendemos el horno como os digo a 180 grados una vez que las tenemos hechas las pintamos con huevo y podemos o freírlas o hacerlas en el horno en el horno a 180 grados de 10 a 15 minutos hasta que estén doradas el tiempo también va a variar en función del tamaño y del horno que queréis freírlas pues abundante aceite caliente las freéis o incluso si hacéis muchas podéis meterlas tal cual así en una bandeja y una vez que estén congeladas ya las podéis colocar en un tape y tenerlas congeladas eso a vuestro gusto por otro lado también os quería comentar que si hace mucho calor en la cocina y veis que la masa está muy muy blanda podéis darle un golpe en el congelador o en el frigorífico para que se quede un poco dura la masa y luego ya lo freís lo medís en el horno pues ya tengo el horno caliente a 180 grados y además mientras tanto las he guardado un poco en el frigorífico porque como hace mucho calor en casa como os he dicho a veces la masa se queda muy blanda entonces hay que guardar un poco en el frigorífico para que la masa se endurezca el horno caliente a 180 grados y metemos de 10 a 15 minutos cuando nos demos cuenta que están bien doradas es que las tenemos ya sabéis que en función del tamaño el tiempo va a variar pues mirad después de 15 minutos en el horno a 180 grados las tenemos mira esta para que os fijéis no había cerrado bien y se me ha salido el relleno pero así podéis apreciar lo cremosas que quedan ahora dejamos que se atemperen un poco y las podemos comer tanto calientes atemperadas o frías en este caso por ejemplo son perfectas para llevar de acampada para la merienda de los niños para lo que queráis vamos con el relleno en una cazuela añadimos un buen chorro de aceite de oliva que cubra toda la base añadimos las verduras que hemos cortado en trozos finos media cebolla un diente de ajo y como un cuarto de pimiento rojo le añadimos una pizca de sal y vamos a dejar que se reoje a fuego bajo hasta que la verdura esté blanda como siempre ya sabéis que podéis taparlo para que tarde menos y que se haga con sus propios jugos mezclamos bien así ponemos a fuego medio bajo y tapamos mirad ya tenemos la verdura bien blandita así que es el momento de añadir el pollo en este caso ya os había dicho que son muslos deshuesados sin piel y que he cortado en trozos finos también podéis utilizar pues pechuga de pollo si lo preferís habéis hecho pollo asado os ha sobrado también perfecto bueno añadimos una pizca de sal así y nada vamos a mover de vez en cuando hasta que veamos que el pollo ya cambia de color después le añadiremos el tomate así que nada vamos a dejarlo unos minutos ahora que el pollo ya ha cambiado el color como veis ya está en blanquecino vamos a añadirle el tomate frito vamos a añadirle unas 4 o 5 cucharadas aproximadamente esto un poco a vuestro gusto mezclamos y vamos a dejar que se cocine el conjunto unos 10 minutos aproximadamente para asegurarnos que el pollo quede bien hecho así que nada mezclamos y en principio no vamos a añadir más sal ya que el tomate en este caso es frito ya le va a aportar sal bueno ya huele de maravilla dejamos cocer como os digo 10 minutitos movemos de vez en cuando y lo tendremos listo después de 10 minutos ya tenemos el relleno listo dejamos que se atempere bueno ahora vamos a rellenarlas con una cuchara cogemos un poquito del relleno y lo colocamos en el centro con una cucharadita será suficiente ahora lo cerramos así hacemos un poquito de presión con los dedos en el borde y para terminar de cerrarlo bien nos vamos a ayudar de un tenedor hacemos presión en los bordes así para cerrarlos bien para sellarlos y en este caso yo voy a hacerlas en el horno pero si los podéis a freír no habría que pintarlas con huevo yo como os digo como voy a hacerlas en el horno voy a pintarlas con huevo y mientras tanto voy a encender el horno a 180 grados y fijaros que bien quedan para terminar como os había dicho yo voy a hacerlas en el horno ya tengo el horno caliente a 180 grados con calor arriba y abajo las pinto con huevo batido como veis aquí y las voy a meter unos 10 minutos o el tiempo justo hasta que estén doradas ya sabéis que cada horno es un poco un mundo así que nada las pinto con el huevo y al horno ¿qué queréis freírlas? pues nada las guardáis en el frigorífico para que estén frías calentáis abundante aceite de oliva y cuando ésta esté caliente a freír bueno termino como os digo y las meto en el horno pues después de algo más de 10 minutos en el horno las tenemos listas como veis ya están doraditas y la masa está perfecta lo primero que vamos a hacer es lavar las manzanas pelarlas y picarlas en cuadraditos no muy grandes ahora que tenemos toda la manzana partida en una sartén amplia ponemos la mantequilla a fuego bajo y vamos a dejar que se funda teniendo mucho cuidado de que no se queme una vez que se ha fundido añadimos la manzana partida dejamos a fuego medio y añadimos el azúcar y vamos a dejarla a fuego medio y moviéndola de vez en cuando hasta que la manzana esté caramelizada suelte el agua y esté doradita después de unos minutos fijaros como está la manzana subimos el fuego ahora ya al máximo y el agua se va a evaporar y la manzana va a coger color dejamos un par de minutos y le vamos a añadir una cucharadita de las de postre de canela añadimos ahora que empieza a caramelizarse una cucharadita de canela y mezclamos bien ahora que la manzana empieza a coger color empieza a caramelizarse es el momento de retirarla del fuego si no nos quedaría muy dura la sacamos del fuego a un plato frío y dejamos que se atempere mientras la manzana se enfría vamos a encender el horno a 200 grados y a preparar una bandeja con papel de horno donde vamos a poner las empanadillas ponemos el horno calentando la manzana ya se ha enfriado un poco y ahora vamos a coger la base de las empanadillas vamos a echar una cucharadita y media yo creo que así será suficiente y cerramos con mucho cuidado llevamos un extremo a otro así apretamos un poquito con los dedos y ahora con la ayuda de un tenedor vamos a terminar de sellar fijaros así y las vamos a ir colocando sobre la bandeja de horno que ya está con papel mirad así y vamos haciendo con todas hasta rellenar la bandeja antes de meter en el horno vamos a pintarlas con huevo batido también se pueden pintar con leche pero a mí me gusta más con huevo porque quedan como más doraditas las pintamos un poquito y las metemos en el horno que ya tenemos caliente a 200 grados 10 minutitos o hasta que estén doradas que ya sabéis que cada horno es un mundo así que nada terminamos de pintar y al horno después de 10 minutos ya tenemos las empanadillas doraditas ahora vamos a dejar que se enfríen del todo espolvoreamos con un poquito de azúcar glas y las tenemos listas para comer pues una vez que están frías ya tenemos listas para comer estas empanadillas de manzana ya habéis visto que son muy fáciles de hacer y quedan perfectas fijaros que pinta tienen por dentro como siempre espero que os haya gustado la receta y si es así os animo a compartir y a que deis un like los que todavía no estáis suscritos animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más y nada ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta chao con otra zapata la receta la receta la receta